todos estos son huevos de dinosaurio que encontraron acá de la época época metasalvosórquica si me puedo llevar uno a casa este es un huevo que se rompió y no tenía nada adentro ahí sale uno parece aquí está el peruque por lo que estoy viendo también están muy bien pero le damos a favor y no nos hagan